¿Qué es lo que te gusta de un cliente? ¿Qué es lo que te gusta de un cliente? ¿Qué es lo que te gusta de un cliente? Y hacemos muchas otras actividades. Este viernes pasado hicimos un juego de gamificación con una empresa que vino de fuera, que contratamos expresamente para aquí. De vez en cuando hay algo incluso un poco más lúdico. Hace tres o cuatro semanas tuvimos una cocinera que nos enseñó a hacer pasta fresca con diferentes salsas. Al final el espíritu de equipo, el hacer cosas juntos, el desarrollar proyectos juntos, aunque sea elaborar unos buenos ñoquis italianos o una buena pasta fresca, son valores que son súper importantes para las empresas. Y que además nuestros clientes lo perciben con muchísimo interés y les gusta. Es decir, que es que cuando contamos que los viernes los dedicamos a formación, la gente nos ve como, esta gente no son como los demás. Tienen a hacer las cosas de forma diferente y al final es un valor añadido que cuenta y mucho. Bueno, realmente, como ya sabes, en la Universidad Isabel I tenemos un máster de marketing digital. Como bien has dicho, es un área con muchísimas salidas laborales. Si tuvieses que elegir unas poquitas, ¿cuáles crees que son las próximas tendencias o las profesiones más demandadas? ¿Qué animarías a los estudiantes a revisar, a estar más al día? Bueno, yo ahora mismo creo que donde la mayor necesidad que tenemos todas las empresas es el tema del Big Data y del análisis de datos. Que está muy ligado al marketing digital porque al final esto consiste en detectar cuáles son los públicos que nuestros clientes necesitan para vender más o para que sea más rentable o para determinadas acciones comerciales que precisen. Sin lugar a dudas, yo me decantaría en primera posición por el tema del Big Data. Y luego, como una idea transgresora y, bueno, transgresora ahora está muy en alza y se oye mucho, pero parece que la hacemos poco caso. Me decantaría también por el Machine Learning y por, es decir, muchas aplicaciones que vamos a necesitar de automatismos, de inteligencia artificial, porque esto va a cambiar dentro de poco. Es decir, muchas actualidades manuales que estamos haciendo muy repetitivas las personas se van a hacer con unos algoritmos que va a haber que programar. Probablemente los programadores van a tener muchísimo trabajo, ya lo tienen, pero van a tener todavía muchísimo más, otra salida muy, muy importante. Pero vamos, esta yo creo que tiene unas perspectivas brillantes y nosotros estamos trabajando también en esa línea. Te comentaba antes de empezar la entrevista que uno de los problemas que tenemos actualmente es que no tenemos suficientes recursos humanos para trabajar. Es decir, tenemos un montón de trabajo que tenemos que rechazar y no encontramos personas suficientemente formadas en el mercado. Realmente yo diría que ahora hay una oportunidad brutal porque no solo te diría que a nivel agencia, sino que en muy poco tiempo muchas empresas van a querer internacionalizar una persona en sus departamentos que sepa de analítica, que sepa de digital, que pueda hacer una lectura de datos para tomar unas decisiones. Y realmente todos esos puestos de trabajo que se van a crear, que todavía igual no están, pero se van a crear dentro de poco, hacen falta gente muy formada. Lo que también tengo que decir es una cosa, el marketing digital tiene una cosa que puede ser una ventaja o una desventaja, que es que siempre hay que estar formándose. Es decir, esto nunca, nunca, nunca vas a poder decir, oye, yo ya soy un gran experto, yo ya lo sé todo, porque es un mundo que va tan rápido que es totalmente necesario el estar reciclándose continuamente. Entonces yo lo que veo es que es una gran oportunidad. Animo a la gente joven a que lo hagan, a que estudien en digital y sobre todo a que se apasionen por este mundo que es muy, muy bonito. Bueno, y ya para terminar, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué hacéis en la oficina? ¿Cómo empieza tu día a día? Bueno, mi día a día es muy divertido. Lo primero es que nosotros intentamos trabajar en un clima súper bueno, como has podido observar. Aquí hay horario flexible, hay actividades, tenemos un ambiente muy fresco, muy desenfadado. Somos muy transparentes en cuanto a gestión y en cuanto a prácticamente todas las actividades. Y bueno, yo me suelo levantar, lo que intento últimamente, reconozco que me quedo una hora en casa para estar solo y poder analizar un poco todas las cosas importantes que tengo que hacer en el día. Porque a veces llego a la oficina y bueno, es un sinvivir de reuniones, de preguntas, de gaitas chinas. Pero bueno, la actividad es muy de... mi actividad ya es muy directiva. Es de tomar decisiones a todos los niveles, porque ya te comentaba que hemos crecido muy rápido. Y bueno, actualmente estamos embarcados en un proceso de internacionalización que nos va a llevar a abrir dentro de poco una pequeña oficina en Lisboa. Y el próximo año queremos salir a Francia y Alemania. Entonces, bueno, pues todas estas decisiones de números, de cuentas, de análisis... Como te decía, ese equipo que tengo detrás es muy bueno, trabaja muy bien. Y mi trabajo es muy estructural. Es analizar los informes o las señales un poco que me da la parte de mi equipo. Y centrarme, digamos, en las que más valor añadido tienen para mi función de directivo que tengo actualmente. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por aceptarnos a esta entrevista y muchísima suerte en ese proceso de internacionalización. Perfecto, muchas gracias a vosotros y ánimo a toda la gente para que estudie el marketing y para el máster en marketing digital. Y sobre todo para que se vengan, para que se apeen en nuestra estación, que es de verdad que es un mundo apasionante y muy, muy divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!